es un nuevo vídeo y mi nombre es andré tengo siete años por lo cual 8 voy a decir y hoy voy a jugar mi juego favorito free fire estoy en plata plata 1 bien en plata 1 y tengo algunos amigos por aquí ver todo todos o sea todos estoy en plato y está aquí ya y he pasado aquí quiero pasar aquí ahora que es mi amigo está en oro y mi tía acabó de interrumpir un poquito bueno sigamos por lo cual tengo este skin tengo algunos personajes están por aquí solo tengo estos quiero comprarme quiero quiero que paso ok tiene a la mano estoy buscando cositas aquí están los bailes miren este que es nuevo pero me doy la vuelta me lo compro este para esto tenemos que tener más dinero 800 800 mil no sé cuánto pero tenemos que entrar vamos a jugar con algunos amigos en dúo por lo cual vamos a entrar a como entramos con este este por lo cual este juego lo descargue simplemente muy fácil o sea tienes que este escribir free fire por lo que está al lado de modo clásico arriba ahí lo ven free fire pero con un cuchillo están como la y y como aparecen estas cosas no sé qué pero eso es parte nadie y lo que pasa es que voy a jugar free fire y medio hola hola cómo estás no me responden a no que tengo hola como esta pequeña broma chicos chicos tenemos esa pequeña broma para poder que escuchen lo que me acabo de morir bueno quedó con mi auto prendido entonces se me fui al avión no sé dónde me fui me fui me fui a este lugar hoy yo me vi una cabeza muy bien soy no sé qué no y 3 2 1 ya saltemos salta wey salta bien hola Creo que arriba hay super... Necesitamos caer en esas casas y tenemos que buscar muy rápido porque lo cual es que nosotros podemos ser atacados por cualquier... Y tenemos que bajar por una parte... No, mi compañero está allá, yo pensé que era mi compañero. Corran chicos, corran. Ya chicos, opinan por mi vida, que viva... ¡Encontré un auto! Primero voy a coger estas armas. Cosas, poquín. ¡Perfecto! ¡No! Va, el otro no tiene nada. ¡Me voy con el auto! ¿Ya que estamos haciendo con el auto? ¡Ay! ¡Ay, casi nos chocamos! ¡Ostras, nos chocamos! ¡Ostras, nos chocamos! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Toma por feo! ¿Qué me haces disparando en la zona de la noche? Malo, ¿no? Yo con la atropellé. Voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo, si está bien. ¡Lo maté! ¡No, sigue vivo! ¡Lo agaché, lo agaché! ¡Está con amigos, está con amigos! ¡Está con amigos! ¡Listo! ¡Voy a ver! ¡Va! ¡Me cogí su arma! ¡Sí! ¡Corran con el auto! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ustedes no están jugando, pueblisitos! Bueno, es... ¡Ay, dios! Voy a recoger a mi amigo... ¡Ay! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Miren! ¡Miren todo lo que tenemos! ¡Tenemos un betkín, eh! ¡Hola! ¡Y descanse un poquito! Mejor es matar aquí, ¿no? O así es el juego de matar, no sé qué. Bueno... ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez que matan a mi amigo, eh! ¡No quiero salvarlo! ¡Está en rojo! ¡Está en rojo! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¿Quién te mató, eh? ¿Quién te hizo esto? ¡Oh, no! ¡Está retrocediendo! ¿Qué pasa? ¡Está subiendo a toda velocidad! ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió, chicos! ¡Se murió el... ¡Denso! ¡Din! 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 ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dos! ¡Están en dúo! ¡Oh! ¡Me incendiaron el auto! ¡No! 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 ¡Corran! ¡Chicos! ¡Corran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Hala! ¡Mira! ¡Miren! ¡Miren esas cosas! ¡Sí! ¡Eso! ¡No! ¡Mira! ¡Me compro! ¡Una! ¡Cuánto está! ¡Ay! ¡Eso! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Creo que... ¡Hola! ¡Los! 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 ¡Tengo que... ¿Qué? ¡Los! ¡Los! ¿Le pongo ropa de mujer o de...? ¡Ah! ¡Mira! Tuve este y... Voy a cambiarme de polo por este ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? O este chicos No sé qué Un vivirín O este O este que está muy feo Este, o este, 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 este Miren, miren, miren Por atrás, miren Regresé a este lugar No, no voy a protegerme Porque me pueden matar Aquí sí Me pueden matar Mejor, esto mejor Me cambio de personaje Personaje Vamos a ponernos a Este Muy quemado y nos vamos a cambiar de ropa Personaje B Ah, mira Vamos a ponernos este polo de panda Y este pantalón Mira, pero si estoy quemado Ah, no, no es un capitán O sea, este Y este pantalón, miren Capitán Capitán marinero Hola, mi amor Mejor no me pongo Vamos a escoger Vamos a escoger A clan Que lo tenemos que Ya con la ropa Vamos a ver Si subimos Nos levantamos Un poquito ¿Qué hago, güey? Estoy bien plata Uno Vamos a jugar En su versión Zombie O no Ok, no Bueno, hasta aquí llegamos Chicos Por hoy Y Espero que les haya gustado Y me dejen sus likes Porque me hacen Ultra, ultra Feliz Y así voy a subir más videos Dejenle like Si no Me voy a descargar un nuevo skin Adiós Que la chica